Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este tutorial de cómo crear un usuario local sin contraseña en Windows 10. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comentenle clic en la campanita para que reciban todas notificaciones. Los usuarios en Windows 10 juegan un papel clave en la forma como se maneja y administra el sistema, ya que estos son los que crean perfiles con las diferentes configuraciones a usar, escritorio, programas, bibliotecas, etc. Y en base a nivel de privilegios de cada uno de ellos se otorga la seguridad del sistema. Una de las mejores formas de seguridad se establece una contraseña al crear usuario de Windows 10 para los usuarios que tienen acceso al sistema operativo, pero Windows 10 nos da la oportunidad de crear usuarios sin contraseña, los cuales tendrán acceso directo al sistema. Para crear los usuarios nos vamos a inicio y luego entramos a lo que es configuración. De aquí nos vamos a la opción de cuentas. Luego nos vamos a familia y otros usuarios. Le damos agregar otra persona a este equipo. Luego le damos en no tengo la información de inicio de sesión de esta persona. Y luego le damos en agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Aquí vamos a crear el usuario. Y luego le damos en siguiente, pero no vamos a poner contraseña. Y listo, aquí creamos lo que es el usuario sin contraseña. Si necesitamos cambiar el tipo de cuenta. Aquí podemos cambiar el tipo de cuenta que es estándar o sea administrador. Ok, si se preguntan, pero en caso de que no tenga internet, ¿cómo me aparecería? Vamos a deshabilitar mi tarjeta de internet. Ok, ya tengo deshabilitada. Y le damos en agregar otra persona a este equipo. Como vemos, no nos apareció lo que vimos al principio y nos mandó luego a crear el usuario. Entonces, de esta forma podríamos crear un usuario nuevo sin contraseña. Ahora, otra forma para crear usuarios, abrimos ejecutar. Ponemos el siguiente comando. Para entrar a usuarios y grupos locales. Pues igual lo podemos buscar en el buscador como usuarios y grupos locales. Entonces, de aquí nos vamos a usuarios. Luego le damos clic derecho. Le damos usuario nuevo. Y aquí le ponemos otro usuario. Que sería Dani2 y el nombre completo. Como ustedes quieran. Deshabilitamos esta opción. Y le ponemos la contraseña nunca expira. Le damos en crear. Ay, perdón. Es el usuario 3. Ya está. Le damos en crear. Y le damos cerrar. Aquí como vemos, aquí ya nos creó el usuario 3. Y no necesitamos ingresar la contraseña. Ok, entonces para ver que se nos creó el usuario. Le damos en cerrar sesión. Ok, como vemos, aquí ya se nos reinició. Y ya se nos ven los usuarios que creamos. Entonces vamos a ver. Este es el segundo. Y ese es el tercer usuario que creamos. No aparece como Dani2. No aparece como Dani3. Porque le habíamos puesto nombre. Y como vemos, está iniciando. Le damos a aceptar. Y ustedes si quieren modificar toda la configuración de privacidad. Y pues como vemos, aquí ya iniciamos sesión con la cuenta de usuario local sin contraseña. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Le denle like, comenten, le denle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Está en el canal Dani. Hasta luego.